¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este lunes 24 de agosto del 2015. Le presento la síntesis de Noticia al Momento. En gira de trabajo por el municipio de Comitán de Domínguez, donde entregó la obra del nuevo par vial, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó la importancia de invertir para mejorar los caminos, carreteras y calles en los 122 municipios de Chiapas. Asimismo, el mandatario agregó que en un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, se estructurarán más proyectos encaminados a incrementar el bienestar social en las diferentes regiones del Estado. Por ello, instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el CINFRAG, Vallardo Robles Riquet, que se acelere el paso para terminar en tiempo y forma las obras que se construyen a favor de las familias chiapanecas. Acompañado del presidente municipal de Comitán, Jorge Luis Aguilar Gómez, el gobernador Velasco Cuello realizó un recorrido por la nueva arteria vial a fin de constatar que la obra entregada cumpla con los lineamientos de calidad. La iniciativa de ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios tiene como fin el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las mismas, a través de mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que dicha propuesta de ley presentada por el Ejecutivo Federal el 17 de agosto pasado reglamenta y da operatividad a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera para los gobiernos locales. La reforma constitucional, así como la iniciativa de legislación secundaria, surgieron de la necesidad de coadyuvar con los estados y municipios para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos y atender los retos que se enfrentan en materia de deuda pública, abundó. La dependencia indicó que en la actualidad el endeudamiento de estados y municipios suma 2.9% del PIB, cifra baja si se compara con otros países como Argentina que tiene el 7.0%, Brasil 12% o Estados Unidos en donde representa aproximadamente 18%. Para TVO, Noticia Momento de Cuarto Poder. Hoy lunes 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2015-2016 en todos los planteles de Educación Básica de Chiapas. Según datos de la Secretaría de Educación del Estado, 1.364.243 niñas, niños y jóvenes de Educación Básica retornan a las aulas de 18.506 planteles, donde elaboran 58.393 maestros y directivos. Según el calendario escolar, el ciclo educativo concluirá el viernes 15 de julio de 2016 y constará de 198 días efectivos de clases, más las salvedades de los días feriados. Estos días de descanso serán el miércoles 16 de septiembre por el aniversario del inicio de la independencia nacional, el lunes 16 de noviembre por el 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el lunes 1 de febrero por el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el lunes 21 de marzo por el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, el jueves 5 de mayo por el aniversario de la Batalla de Puebla, el 1 de mayo, Día del Trabajo y el 15 de mayo, Día del Maestro Can en Domingo. Los periodos vacacionales serán del martes 22 de diciembre al miércoles 6 de enero por las fiestas navideñas y del martes 22 de marzo al lunes 4 de abril por vacaciones de Semana Santa y Pascua. Para TVO, Noticias Montecuarto Poder, con la información de Laura Mondragón. Elementos de Tránsito Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública implementarán el día de hoy operativos en las principales calles y escuelas de la capital chiapaneca ante el regreso a clases, a fin de constatar que los automovilistas cumplen con el reglamento de tránsito, informó el coordinador de Tránsito Municipal, Arbella Alvores Jiménez. A partir de las 6 de la mañana, uniformados y patrullas vigilarán principalmente el libramiento norte y sur, los bulevares más concurridos de Tuxtla Gutiérrez y las escuelas con mayor afluencia de vehículos. Los automovilistas que no cumplan con el reglamento de tránsito podrán ser sancionados con multas que van desde los 5 hasta los 10 salarios mínimos, o bien multas por alrededor de los 1.200 pesos, dependiendo de la infracción que hayan cometido. Además de implementar el operativo Carrusel, con estas medidas se busca resguardar la vida e integridad de los tuxtlecos en este regreso a clases. Por ello, es fundamental que los conductores no excedan los límites de velocidad, respeten el paso de peatones, no manejen cansados, distraídos ni utilizando el teléfono celular. Para Noticias al Momento de Cuarto Poder, Nayeli Mijango. Si desea conocer más información, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de nuestras redes sociales nos puede encontrar en Twitter como arroba cuartopoder.mx, nuestra cuenta oficial. Que tengan un excelente lunes.